Bienvenidos al informativo CCOVA Televisión de mayo, un mes en el que seguimos conviviendo con el virus del COVID-19 y en el que se ha prolongado de nuevo el estado de alarma. Cuando se inició la campaña Narsing Now nadie imaginaría que tuviera una culminación tan aciaga y es que se han cancelado los actos del Día Internacional de la Matrona, el 5 de mayo, y el Día Internacional de la Enfermera, el día 12. Sin embargo, lo que sí ha puesto de relevancia a esta pandemia es la importantísima labor de la enfermería. No obstante, no se ha querido dejar pasar de largo estas celebraciones para agradecer el inmenso esfuerzo que ha hecho la profesión para dar batalla a este virus. Vamos a repasar los contenidos más importantes durante este mes, pero antes, sumario. La matrona Noelia Rodríguez ofrece una serie de pautas para las mujeres en cinta que permanecen en sus casas confinadas por el estado de alarma. Una situación nueva que les hace estar intranquilas y más con la imposibilidad de acudir a la consulta de obstetricia. El CECOBA ha solicitado a la Consellería de Sanidad el aumento del número de enfermeras que van a hacer frente al virus en las siguientes fases de la pandemia, una petición en consonancia con sus dos reivindicaciones históricas. Si algo faltaba en esta crisis sanitaria era la intrusión de un individuo que supuestamente está realizando labores de enfermero sin la posesión del título profesional. El Colegio de Enfermería de Alicante ha denunciado los hechos. El mes pasado hablábamos del éxito que había tenido la iniciativa de un grupo de matronas alicantinas que atendían a mujeres embarazadas durante el confinamiento, consultas de maternidad solidarias. Pues bien, este mes hemos hablado con una de sus precursoras, con Noelia Rodríguez, que nos habla sobre su profesión, la de matrona, que este mes, el día 5, celebraba el Día Internacional de esta profesión, que ha visto cancelados todos los actos de conmemoración. El Colegio de Enfermería de Alicante aprovechó el Día Internacional de la Matrona para reconocer el trabajo de las enfermeras de obstetricia y ginecología durante la pandemia. En el caso de la provincia alicantina, destaca la importante y vital labor de las matronas que forman el servicio Consultas de Maternidad Solidarias, una asistencia online que surge por la interrupción de las charlas de educación maternal y los cursos de preparación al parto. Fue ese cambio de los circuitos lo que propició que tanto Noelia Rodríguez como Monserrat Angulo iniciaran este proyecto. Nosotros lo que intentamos en todo momento es facilitar toda esa información de manera online. Por lo tanto, les facilitamos la web con la que trabajamos, las aplicaciones que utilizamos, la disponibilidad de podernos llamar en cualquier momento si necesitaban algo a cualquiera de las matronas de edición primaria. Un servicio que resuelve dudas en la máxima premura de tiempo posible, ya que todas ellas compaginan esta ayuda con su trabajo habitual. No solo ha sido útil para ellas o pensamos que ha sido beneficioso, sino también para nosotras mismas porque hemos generado un grupo de trabajo muy interesante y hemos compartido información y buenas prácticas entre compañeras de departamentos distintos. En una situación tan excepcional como esta, en el que por primera vez la población ha tenido que confinarse en casa, las matronas han querido que las futuras mamás vivan este momento con la misma emoción, seguridad y, sobre todo, que no se sientan solas. La necesidad de ayudar y de estar apoyando a la mujer y a la pareja que van a ser papás es casi una necesidad para nosotros y entendemos que en estas situaciones todavía hay mucho más. Por el momento, ante nuevos datos o investigaciones, la COVID-19 no se ha cebado con la mujer gestante. Estamos viendo que a las embarazadas, de momento, están produciendo pocas infecciones y no se están desarrollando casos excesivamente graves, aunque esto tenemos que analizarlo cuidadosamente cuando tengamos información de todos los hospitales y de todos los departamentos. La enfermería, en la faceta humana que le caracteriza, tiene su máxima expresión en la especialidad de matrona. Un trabajo que comienza con la vida y un cuidado a la mujer desde su primer día hasta su muerte. Creo que, al final, cuando uno se especializa en un campo, es capaz de desarrollar más esas aptitudes y, evidentemente, un profesional satisfecho con un área elegida y, dado que la enfermería tiene tantas áreas donde poder desarrollarse, desde luego va a transmitir una mejor calidad de los cuidados a nuestros pacientes. Bueno, en nuestros casos no son pacientes, en nuestros casos son mujeres sanas que van a tener un hijo y que, bueno, y compartir esos momentos, pues la verdad es que es la cosa más bonita del mundo. El lema elegido para el Día Internacional de la Matrona ha sido el de matronas y mujeres. Celebrar, demostrar, movilizar, unir. Nuestro momento es ahora. Una reivindicación que ha doblado su valor gracias al incansable trabajo que las matronas están realizando durante la pandemia. El día 12 de mayo se celebró el Día Internacional de la Enfermera, pero tuvo que cancelar todos los actos de conmemoración debido a esta pandemia. Sin embargo, no se ha querido dejar pasar de largo las muestras de apoyo y agradecimiento a esta profesión. Uno de los ejemplos es la provincia de Alicante, que reconoció a la profesión con un encendido de luces en los monumentos más emblemáticos de la provincia. El Colegio de Enfermería de Alicante solicitó a sus ayuntamientos y a la Diputación la iluminación de sus edificios y monumentos más emblemáticos como reconocimiento a la enfermería, coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermera. Dicho y hecho, diferentes enclaves alicantinos se tiñeron de azul con la llegada de la noche y se rindió homenaje a las profesionales de la salud que están arriesgando su vida para luchar contra el virus del COVID-19. Otros lugares y símbolos de la geografía española también se iluminaron de azul en agradecimiento a los cuidados que brinda la disciplina enfermera en un día muy esperado en este Año Internacional de la Enfermera y la Matrona. Así vestía Alicante la noche del 12 de mayo. ... ... ... ... En ese momento el sol te cuidaré viviendo a tu lado Soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza la emoción y siempre acompañado Allí está él Allí está él La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Enfermería San Juan de Dios se ha sumado a la larga lista de reconocimientos al enorme esfuerzo que está realizando Enfermería También se ha sumado a la lista de homenajes a todas las víctimas del COVID-19 Lo ha hecho mediante un sentido minuto de silencio que realizó en el Colegio de Enfermería de Valencia La Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Valencia ha rendido homenaje a todas las víctimas que ha dejado la pandemia que ha causado el virus de la COVID-19 Buena parte de los miembros de la directiva han realizado un sentido minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos Del mismo modo han querido reconocer todo el trabajo y el tesón con el que la enfermería le ha plantado cara a un virus que ha saturado el sistema sanitario Este minuto de silencio lo hacemos de todo corazón por nuestros compañeros Porque ellos, aún sin tener todavía material de protección, no les preocupó si se podían contagiar o no Porque fueron a salvar vidas, esa es la idea que tiene todo sanitario, salvar la vida de los demás Aunque le cueste perder la suya, pero los enfermeros y enfermeras se entregan de corazón y hacen su trabajo y lo hacen por vocación Las personas mayores suponen un grupo de riesgo y por ello todas las actividades de la asociación se han visto canceladas Nos reunimos el día 11 de marzo y acordamos suspender todas las actividades ya Y no sé cuándo podremos hacer algo, pero de momento es imposible Desde sus casas, las y los jubilados han sido testigos de la dimensión de la pandemia y la peligrosidad de un virus hasta ahora nunca visto Como enfermeras sufriendo por todos y rogando a Dios que nos dé educación y cultura sanitaria Es lo único que nos hace falta, educación, educación y cultura sanitaria Porque así evitaríamos muchos males Porque este virus es completamente invisible Con mucha pena por los compañeros y compañeras, por el sacrificio Y por otra parte con un poco de indignación por la falta de las medidas y de los trajes, de las medidas de protección Que a unas alturas era inconcebible que estuvieran Su experiencia les hace ver esta crisis desde otra perspectiva Con las ganas de poder ayudar, hablan de la integridad de lo que fue su profesión Quería dar las gracias a todos los compañeros que han estado y siguen estando ahí Para atender, tratar y mitigar el dolor que ha causado toda esta pandemia Con ganas de volver a reunirse con el grupo La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Enfermería San Juan de Dios Aguarda, conmocionada por el contexto Y agradecida por la respuesta de sus sucesores Volver a vivir momentos como estos Como decíamos al inicio La pandemia ha dejado patente que es esencial La asistencia enfermera en esta lucha En este sentido, el CECOBA ha reclamado A la Consellería Más Enfermeras Para hacer frente a esta epidemia En las siguientes fases El CECOBA ha solicitado el aumento del número de enfermeras A la Consellería de Sanidad En las diferentes áreas del sistema sanitario Para afrontar las fases venideras De esta lucha contra la COVID-19 Un aumento de profesionales de la salud Que reforzaría sobre todo los sistemas de atención primaria Y los de salud pública Los dos frentes de batalla Para frenar al virus Y es que atención primaria es la primera barrida Antes del acceso al sistema hospitalario Por lo que evitaría colapsos y saturaciones Como los que desgraciadamente hemos vivido De otro lado, el Servicio de Salud Pública Podría precisar con mayor agilidad La detección de nuevos casos Y sus posibles contagios Y realizar rastreos efectivos de los mismos La labor de enfermería en ambos departamentos No es nueva Su trabajo de detección, prevención e información Comenzó antes de la declaración del estado de alarma Así como su exposición al virus Por lo que quedaría más que probado El motivo por el cual se necesitan más enfermeras Al tiempo que se lanza un mensaje Para el reconocimiento de la trascendencia de la disciplina Esta demanda se hace en paralelo A la del aumento de la ratio enfermera Por cada 100.000 habitantes Reivindicación histórica del CECOBA Además del incremento de profesionales de la salud en primaria Es obvio que las trabajadoras deben desarrollar su labor Bajo unas directrices concretas y claras Con la protección adecuada Y la disposición de test que diriman Qué personas están contagiadas Una petición que no hace otra cosa Que equilibrar un sistema sanitario Que se ha visto más mermado todavía Por la crisis de la COVID-19 Y que no está nutriendo su plantilla Con la inversión en formación que se está haciendo Por lo que el beneficio en todos los aspectos Es necesario Pero sobre todo en la salud de la población valenciana El Colegio de Enfermería de Alicante Ha puesto en conocimiento de la justicia La supuesta falsificación del título de enfermería De una persona que está tratando de acceder A diferentes puestos de trabajo como enfermero Ayudándose de este supuesto documento engañoso El Colegio de Enfermería de Alicante Ha puesto en conocimiento de la justicia La presunta falsificación por parte de una persona Que aportó un título de enfermería Para tratar de acceder A diferentes puestos de trabajo como enfermero La petición de dos empresas Para constatar que dicha persona Estaba escrita al Colegio de Enfermería de Alicante Hizo saltar la alarma En las oficinas colegiales Las cuales comprobaron Al mismo tiempo con la universidad Donde supuestamente había obtenido el título Que sus credenciales no figuraban Por ello, y teniendo en cuenta Que los hechos que se denuncian Pudieran ser constitutivos De un delito de falsedad documental Y por tanto De un posible delito de intrusismo Se ha interpuesto una denuncia Ante la Policía Nacional Estos hechos Se han puesto en conocimiento De la Consejería de Sanidad Para una revisión y comprobación De la colegiación Y así garantizar Que todo aquel que esté trabajando En el entorno sanitario Esté debidamente titulado Y acreditado El CECOBA ha publicado durante este mes Una serie de vídeos En el que varias enfermeras Han dado consejos A los pacientes Con enfermedades crónicas O personas vulnerables Al COVID-19 Durante el confinamiento El siguiente es uno de ellos Y va dirigido a las personas con artritis La artritis es la inflamación O hinchazón de las articulaciones Y la artritis reumatoide Se refiere a cuando la membrana Que cubre las articulaciones Se inflama y se hincha Llegando incluso a destruir El cartílago y el hueso De dentro de la articulación Una enfermedad que afecta A una parte de la población Que se siente vulnerable Al contagio del COVID-19 En ese aspecto El enfermero Adrián Sarria Afirma que no existe Actualmente evidencia De que este espectro De la población Constituya un grupo de riesgo Pero no deja de advertir Del peligro que supone Por lo que aconseja Al paciente Que siga paso a paso Las medidas de seguridad De las autoridades sanitarias Con el fin de sobrellevar El estado de alarma El enfermero ofrece Una serie de pautas La primera y elemental No abandonar el tratamiento Ante cualquier duda Con el mismo Puedes consultar A tu enfermera de referencia Recuerda que tu receta Se actualiza de manera automática La segunda Controla el peso Y sigue una dieta mediterránea Equilibrada Distribuida en 5 ingestas Incorporando mayor cantidad De fibra Frutas Y alimentos ricos En omega 3 Y rehusando De excesos O picoteos Entre horas La tercera Ejercítate todos los días Y realiza actividad física No dejes pasar Más de 2 horas Sentado o tumbado La cuarta Para afrontar el aburrimiento Es aconsejable Establecer una rutina De actividades cotidianas Y diferentes A las del fin de semana Que se puedan diferenciar Del mismo modo Aprovecha para aprender O desempeñar ciertas tareas Gracias a consejos publicados en internet La quinta Dormir bien Y alejar la ansiedad Que pueda romper El bienestar emocional Al verse envuelto En esta situación Para este fin Es también importante Desconectar de la sobreinformación De los medios de comunicación Y redes sociales Que inundan la programación Estos días En caso de necesitar ayuda Llama a tu centro de salud Por último Si sales de casa Es de vital importancia Que lleves a término Todas las medidas de protección Sobre todo Mantener la distancia de seguridad Y la higiene de manos En 2019 Se incrementó El número de pacientes Con esta afección En la comunidad valenciana Un aumento Que no se escapa De la atención enfermera Y que no olviden Este confinamiento Provocado por la pandemia Del coronavirus Y acabamos el informativo De CECOBA Televisión Con el minuto de silencio De la Asociación De Jubilados y Pensionistas De Enfermería San Juan de Dios Con ellos nos despedimos Hasta el mes que viene Con conciencia colectiva Y tomando las medidas De seguridad Lograremos Acabar con este virus Todo el tiempo Que precisas Te daré Y contigo Tu camino Seguiré En los días De esperanza En las noches De dolor Sentirás Mi mano Amiga Y mi ilusión Ahí estaré Aunque se ponga el sol Te cuidaré Viviendo a tu lado Tu soledad Aunque se ponga el sol Te cuidaré Viviendo a tu lado Tu soledad Tu miedo Tu dolor Tristezado Emociones La Junta Directiva De la Asociación De Jubilados San Juan de Dios Quiere unirse Al minuto de silencio En memoria De todos los españoles Fallecidos Por el coronavirus O COVID-19 Y muy especialmente A las enfermeras Y enfermeros Que desde el principio Han estado Salvando la vida De los demás Y exponiendo la suya De hecho Algunos se han contagiado Por no tener La protección suficiente También queremos Recordar a los mayores A estos mayores Que reconstruyeron España Después De la posguerra Y que han sido Los más afectados Por esta miseria Por esta pandemia Tan dura Un abrazo Un abrazo muy fuerte A los familiares De estos mayores Que se han ido Sin poder despedirse De sus seres queridos Y ahora Queremos dar las gracias A todas las enfermeras Y enfermeros Que desde el primer día Están ahí Dando todo lo que tienen Y salvando la vida De los demás Aún exponiendo la suya Muchas gracias A todos los sanitarios Gracias A las enfermeras Y enfermeros Por estar ahí Y gracias Por todo Lo bueno Que están haciendo Por nosotros Muchas gracias ¡Gracias!